Vaya este homenaje sincero para el acto San Simón, especialmente para los dos pilares de la familia Muñoz, como fue Jorge Muñoz y Juana Armas. Que Dios los tenga en el cielo. San Simón de mis anhelos, Pato querido no sabe cuánto te quiero. Yo nunca te olvidaré de Ruyo Amado, aunque me vaya muy lejos. El corral y la quesera fueron testigos de que conmueve terreros. Baquiano en la lejanía con sus hermanos montaban por otros terreros. El día de su despedida fue una mañana de enero. Su corazón lloró triste, sus ojos se humedecieron. Y la familia Muñoz quedó triste en el alero. Al ver que esto se marchó de su terruño llanero. Las bajas con los de cerro llegaron al paradero. Al ver por qué sus caballos relinchaban en el potrero. El rastro y la maja junto al cana y sabanero. Ya no se ven en el acto que el carabato soguero. Tan solo quedan recuerdos de los tiempos que se fueron. Después de unos largos años, Héctor Muñoz regresó a su corredero. En unión de sus hermanos a San Simón para un parrandón llanero. Habrá guiqui carne asada y un buen conjunto llanero. También mujeres bonitas de todo el sector reguero. Vele lobo y de la pascua corral viejo y chupadero. Habrá guiqui carne asada y un buen conjunto llanero. También mujeres bonitas de todo el sector reguero. Vele lobo y de la pascua corral viejo y chupadero. Y de la pascua corral viejo y chupadero. Y de la pascua corral viejo y chupadero. San Simón y su palmar, el manantial y el pocito veranero. Allá quedaron tan solos, solitos y tristes, la laguna sin carceros. Nos cantan las guacharacas, los pajaritos y el gallito lagunero. El camino se borró de San Simón a causa de un aguacero. Sabanas de San Simón, el camino y los potreros. Allí quedaron recuerdos de ese auténtico llanero. Como fue Jorge Muñoz, padre, amigo y compañero. La tristeza de San Simón va oscureciendo el sendero. Y un bando de garza blanca volaba sobre el estero. Y el toro viejo padrote pintaba en el paradero. Al ver que Jorge Muñoz se despidió placentero. Junto a su esposa Juan Arma, ustedes lo conocieron. Que Dios los tenga en el cielo profundo, en el sueño eterno. Que Dios los tenga el hermano. Como fue Jorge Muñoz, padre, amigo y compañero. Que Dios los tenga el hermano. De la allá del mundo, en el sueño. Que Dios los tenga la palabra que Dios. Que Dios los tenga la palabra que Dios. Que Dios los tenga la palabra. Como fue Jorge Muñoz, padre.